Bienvenidos a otro video más de mi canal, aquí vamos, miren, a dejar unas florecitas a emplorar aquí a los familiares, pues íbamos aprovechando de grabarles aquí una parte del camino, ¿verdad? Donde vamos ahorita, miren, aquí van ahorita personas con su corona, ¿verdad? A dejarlas ahorita a los familiares, ahí están otros, miren. Así es que espero sea de su agrado, ¿verdad? Todas las personas, bueno, más de algunos tenemos personas familiares fallecidos, ¿verdad? Y en Cedilla, 2 de noviembre, viene a lo que es emplorar, ¿verdad? A los familiares, como les vuelvo a repetir, las personas que tienen familiares fallecidos, es que íbamos ahorita, miren, a la hora de la mañana. Gracias a todos los que me ven, nos quedemos ahí, ¿verdad? Se les agradece en general a todos. Vamos para el cementerio de San Rafael Oriente, ¿verdad? Para el cementerio de San Rafael Oriente, es donde los dirigimos a la hora de la mañana. Ahorita de estar lleno ya el cementerio, hay bastantes personas que mañanellan, vienen a buena mañana a emplorar porque ya hasta ahora, tipo 9, 10, 11, ya está lleno. Miren, ahí van ahorita, ¿verdad? Miren, bastantes, miren, van ahorita ahí, y está lleno, miren como les digo ya, miren. Van varios ahorita, miren, con las florecitas para dejárselas a los seres queridos que han fallecido. Mandarles un saludo a todos los que son de acá, ¿verdad? De San Rafael Oriente, que están fuera del país, pues si van a ver el video, pues mandarle un cordial saludo a todos, ahí. Miren, hay bastantes, miren, influencia de personas, hasta la policía, ¿verdad? Está ahí por los carros, miren. Miren. Nos vamos a ir recto, oye, es mejor allá, porque aquí creo que no están dejando pasar carros, nos vamos a bajar allá más adelantito, miren. Sí, allá en la otra. Pues ahí les vamos a ir dejando estas imágenes, ¿verdad? De acá, del cementerio de San Rafael Oriente, para que lo vean, ¿verdad? Todas las personas que están fuera de nuestro país, y no es la región acá, ¿verdad? En nuestro país también, que lo van a ver de diferentes partes. Miren, hay. Por aquí está la entradita ya, ¿verdad? Por aquí lo vamos a ir apeando nosotros, miren. Miren. Sí. No, aquí. Creo que se puede. Así que así está, miren, el cementerio de aquí, ¿verdad? De San Rafael Oriente, miren. Hay bastante influencia de personas allá, miren. Miren. Buenas. Miren, ahí va Oscarito y Arnulfo, miren. Miren. Ahí, ¿verdad? Vamos a esperar que les guste este video a todos los que lo van a ver, pues, miren. Miren. Están vendedores de dulces, miren, andan cantando, rancheras, andan de todo, ¿verdad? Miren. Están pintando ahorita, miren qué bonito. Está bonita, ¿verdad? Sí. Sí. Miren. Es grande esta bóveda, miren. Estoy pintando ahorita. Está bonita la tumba, ¿verdad? Sí, es bonita. Nos quedó bonita. Sí. Es que miren, aquí han venido a dejar unas velitas, pero se apagaron, miren. Hay bastantes bóvedas aquí bonitas, ¿verdad? Sí. Se los perdió Arnulfo. Allá está Arnulfo, miren. Se los veo perdido. Allá viene Arnulfo, miren. Están pintando ahí los niños, miren. Están pintando las cruces, miren. 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 Aquí andamos ya por el costado, ¿verdad? La parte norte de aquí del cementerio, miren. 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 Están componiendo flores, ¿verdad? Así está, ¿verdad? Ya andan veniendo cadenitas, miren. De acero inocidable. Miren. Es que les andamos mostrando un poco, ¿verdad? Para que vean cómo está ahorita aquí. El 2 definado. Miren, aquí, miren. La están limpiando, miren. Ya estaba enojado usted, ¿verdad? No, no, no. Ahí está, miren. Está limpiando aquí. El niño. Miren. Miren cómo van quedando estas. Qué bonitas, miren. Culpiza, gaseosa, puedo ver agua, fruta, hamburguesa. Estas ya las compusieron, miren. A lo mejor se les van mostrando flores, miren. Miren qué bonitas. Están quedando ahí. Hay cuatro, miren. Cuatro, pero ya les dejaron arreglitos ahí, miren. Estaban peleando ya. Estaban equivocados. Que no era esa, era otra, miren. Miren. Estas ya quedaron enfloradas, ay, miren. Qué bonitas. Buenas. Miren. Miren esta bóveda, qué bonita. Miren. Chula, miren. Bien bonita, miren. Tiene varios arreglos ahorita. Esta aquí. Miren. Aquí andamos donde el último camino, ¿verdad? El camino de arriba, como decimos, en la parte norte. Miren cómo está el cementerio. Quedó así, miren. La bóveda aquí, ¿verdad? Enflorada. Miren, donde está mi hermano, Nito. Está mi papá. Ahí está mi abuela. Así quedó, miren. Y le dejamos estas flores, ¿verdad? Ay, miren. Ahí están las flores, ¿verdad? Para mi papá, mi hermano, Nito. Y Mayita, mi abuela. Así quedó, miren. Así le quedaron. Ay, miren. Les prendimos esa velita, ¿verdad? Para que quede ahí con ellos. Que se acabe. Ojalá no la apague el norte. Ahí está, miren. Y miren cómo está ahorita. Está entrando más gente, más personas. A coronar, a dejarle flores a sus familiares, como lo dije, ¿verdad? En el camino, cuando veníamos. Miren. Ahí está. Miren. Bastante personas. Miren. Se le cayó la corona a la señora, miren. 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 Venieron a explorar, miren, a Don Chalillo, ¿verdad? Don Rosalillo, miren. Aquí está él. Miren, ya lo vinieron a explorar. Aquí está, niña Daisy, ¿verdad? Y pues, nos pidió que le grabáramos aquí. Miren, que ya vino a dejarle las florecitas a Don Chalillo, ¿verdad? Miren, qué bonito. Ahí está, ¿verdad? Es que ahí está, miren, ya quedó ahí, ¿verdad? Miren. Ahí está, ¿verdad? Para los que lo van a ver fuera de nuestro país, como les digo, ahí van a ver el emplorado de Don Chalillo. Miren, hasta una velita le dejaron ahí. Ahí está, miren. Y también, ¿verdad? Está aquí la de niña Urcinda, ¿verdad? Esta señora vendía pan. Nosotros le comprábamos pan con mis hermanos. Más antes, miren. Aquí está ella, miren. Bueno, ya ella falleció. Y está otra velita, miren. Están vendiendo sorbetes, miren. La señora, ahí. Ahí están los sorbetes. Así que aquí está, ¿verdad? Niña Urcinda. Ella vendía pan, como lo vuelvo a repetir. Pasaba por el guarumo, miren allá. Todos lados la volandrina. Es que mandarle un saludo, ¿verdad? Ahí a esa persona, a esa suscriptora que ve los videos. Pues se les manda un saludo a todas en general. Y ella que está pendiente de los videos, ¿verdad? Se le agradece muchísimo. Pues ojalá vea, ¿verdad? Este video, ella, de acá, del cementerio de San Rafael Oriente. Aquí andamos ahorita, miren. ¿Cómo está? Miren. Este anda bravo, ya anda enojado, miren. Ya se quiere ir para la casa con Oscar. Bueno, hasta aquí vamos a ir dejando este video. Oye, de aquí, del cementerio de San Rafael Oriente, ¿verdad? Aquí con esta bóveda, estas flores que le han venido a poner aquí a Niña Urcinda, ¿verdad? Ella es una señora muy conocida de allá de Los Lemos, de nuestro cantón Los Lemos. Y aquí está descansando en paz ella, miren. Aquí están sus restos. Gracias, oye, a todos los que ven los videos. Les mando un saludo general a todos. Hasta aquí llegamos con este video de aquí, del cementerio de San Rafael Oriente. Cuídense. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Gracias por verme los videos. Saludos. Gracias. Gracias.